Jornada 7 de la Liga Santander y nos espera uno de los partidos de peso Atlético de Madrid-Real Madrid, Tomás, y llega en una dinámica en la que yo creo que el Madrid no se lo esperaba sobre todo por cómo estaban acompañando los resultados, ¿no? Bueno, esto es el Real Madrid. Cuando le das por muerto, resucita. Cuando le das por megafavorito, a veces te da disgustillos como el Día de París. Pero justo, siendo encima del derbi, yo te digo que Sergio Ramos los tiene a todos los chicos, Alexia nos en el vestuario, y lo de Sevilla y lo del partido de ayer de Osasuna, no es casualidad. Yo creo que vamos a tener una fiesta de fútbol por parte madridista este sábado. Es que si hablábamos en términos de hace una semana, o sea, ya se empezaba a decir que, uy, si Zidane no gana contra el Sevilla, llegó a llegar al derbi, yo te iba a preguntar, pese a que ya se ha ganado al Sevilla y a los Osasuna en jornada intersemanal, ¿Zidane sí pierde de manera grosera? Hombre, evidentemente, si ocurre eso, que estoy seguro que no va a ocurrir, pues habría más críticas, pero después de lo que pasó con el Sevilla y con el Osasuna, no puedes demonizar a Zidane. Vamos a empezar, es que está líder en solitario en la Liga, o sea, vale, si pierde, perdiera el liderato, pero si ha sido líder en solitario, ¿cómo le vas a echar a la jornada siguiente? O sea, yo sinceramente que hay otros que tienen más problemas, si no, ya malos del Barça, que te lo pueden contar como están. Y yo sinceramente creo que el Madrid, lo difícil era rearmarse después de lo de París. Lo ha hecho dos partidos seguidos que el Madrid no le tiran ni a portería. La portería cero, y el equipo más que ha demostrado que tiene segunda unidad, los brasileños jóvenes marcando goles, Evini, ese Rodrigo... Estoy a preguntar. Estoy a ilusionado, estoy a ilusionado. ¿Te acuerdas lo de la segunda unidad? ¿Qué fue aquella Liga de Ciudad? ¿Cómo van a olvidarlo? Esa Liga maravillosa, fíjate, lo recordaba yo en Olás, en mi crónica del día de los Osasuna, es que al final, fíjate, Kiko Casilla, Danilo, Pepe, Nacho, que estaba jugando de central, fíjate, hasta contra, jugaba por la izquierda, Isco, James, Kovacic, Lucas Vázquez, Asensio, Morata... O sea, un equipazo, y con ese equipo que ninguno era titular cuando ganamos la Champions, ganamos la Liga. Pues es que la plantilla tiene que tener profundidad para ganar la Liga, y ahora yo creo que se empieza a ver que posiblemente hay, no a lo mejor tan bueno, pero que se acerca a aquel equipo. Y enfrente está el Atlético de Madrid, que recordemos que es segundo, y que quiere ganarle su primer partido al eterno rival en el Wanda Metropolitano, que estará a reventar, y que ya sabremos que el que salga de aquí, acabará siendo el líder del que gane, acabará siendo el líder de la Liga Santander. Sí, pero tú lo has recordado, la primera vez que fuimos al Wanda, 0-0, y porque el árbitro no nos hizo ningún favor, precisamente, y el año pasado 1-3. Seguiremos con la racha, nos sentimos como en casa en el Wanda, y el Madrid es así, cuando se te haya gustado, pues nada, volveremos a sacar un buen post. Lo veremos, como el Wanda dictamina. No, palmaremos, no, 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 no. En esa jornada 7 de la Liga Santander. La Liga Santander